Bueno chicos, aquí ya estamos, vamos a probar un poquito el Pokémon amarillo Porque... ya me apetecía, yo llevaba años volviendo... queriendo jugar, más que nada Así que... uh, ¿por qué se ve tan amarillo todo? Uy, a mí se me ve muy blanco, no lo entiendo Pero bueno, no pasa nada, tampoco pasa nada que se vea amarillo Pero no lo sé, no sé por qué se ve directamente allí amarillo No lo sé, a ver, aquí se ve un poco más azul Vamos a compartir contra Brock Ya vemos que mi equipo es Metapod, Ratatar, Pidgey, Pika, Nidoran, Macho y Nidoran, Hembra Y voy a usar... la Guarra Voy a usar la Guarra, voy a sacar primero a Metapod A ver qué tal va Y después ya lucharé con la Prima Resistencia a la Roca y en la Determinación Por eso todos mis Pokémon son del tipo Roca ¿Todavía quieres desviarme? ¡Muy bien! Enseñame lo que vale Pipiri, pipiri, pipiri... Pipi, 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 pipipip... Ahí le tenemos a Brock Envío a Geodude Ojo a ese Geodude a nivel 10 Yo con mi metapod a nivel 9 Que creo que voy a tener que tocar un poco El color Porque no sé por qué se ve tan Tan así, tan oscuro La verdad Pero no lo sé Porque la mía se ve blanco perfectamente y todo Así que eso lo tendré que mirar Lo tendré que mirar Aquí tenemos disparos de moda, fortaleza o placaje ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos fuertes? No, porque nos va a destrozar Vamos a poner un placaje A ver cuánto le podemos quitar de vida No es muy efectivo, el placaje de Yoda nos va a reventar Vale, pues lo que vamos a hacer es Bajarle la velocidad para futuros Futuros Pokémon Que saquemos Yoda tampoco es muy rápido, pero bueno Yo solo A ver qué pasa Y esa cosita Pero vamos a ver Madre mía, qué placajistos Me está metiendo este señor Yoda La velocidad La velocidad se la voy a bajar a tope Bien, ha fallado Vale Y... Ahora qué podemos hacer Pues le bajamos más la velocidad O sea, vamos a bajársela A tope Ya que el metapón Me da un poquito igual Y esto no es un Bloodlock Ni nada Yo lo único que quiero es jugar Así que... Vamos con ello Pues me está poniendo fino Pero bueno Yo creo que el bajarle la velocidad al tope Va a ser una buena estrategia Porque ahora sacaré a... Mi querido No sé cuál sacar No sé si sacarme el nido al macho A hacerle cornada Porque pica en este En este no sirve para nada Nido al macho Vamos allí Con cornada Que va bastante bien La cosa es que todos son tipo normal Y es muy, muy poco eficaz Contra... Contra estos Así que lo que voy a hacer Es bajarle el ataque al máximo Con malicioso No La defensa La defensa No sería el nido Vale Así que vamos a tope Vamos a usar a Nidora en macho Y a Nidora en hembra Para lo mismo Vale Porque es que si no Va a ser imposible este combate Joder macho Me ha puesto tibio Pero bueno Vamos a sacar a Nidora Para lo mismo Tengo un gruñido Placaje y arañazo Vamos a hacerle un gruñidito Para que baje mucho el ataque Y no nos pueda hacer mucho Estoy guardando a lo mejor Para el final Que yo creo que es mi pichi Porque otra cosa No le voy a hacer Pero me está reventando placajes Me está reventando placajes Este hombre Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Porque si no Va a ser un poco complicado Este Madre mía Tengo que mirar Tengo que mirar Porque sale tan A ver Vale A ver Esto Perfil Ah ¿Saldrá algo? No saldrá nada No me sale nada No se me puede abrir Mientras que estoy En el juego Vale Voy a seguir gruñiéndole Hasta que me canse Vamos a reventar Hasta la arcada Vamos a ver Yo duplacaje Por cierto Esto es gracias a José José Un saludo muy grande Te dejaré el perfil De Facebook Y de Instagram Por el Por abajo del vídeo ¿Sabes? Esto ya que es una prueba Solo para Para ver Que tal va Porque Dentro de nada Voy a empezar una Una serie Con Con el señor Nikito 88 online A ver que tal nos va No pasa nada Vale Ya está A tope El ataque bajado Nosotros vamos a ir A arañazos Por hacer algo Pero bueno No vamos a servir De mucho Esto era solo de prueba Estoy Estoy queriendo Empezar a jugar Otra vez el amarillo Pero por mi cuenta ¿Sabes? Así que Vamos ahí Vamos a ello Ahora ya hemos jodido La cosa es que después Cuando tengamos que jugar Contra El Contra ese Gran Onix Vamos a estar Un poco Tocaetes Bastante Nos ha durado Extendido Ahora en hembra Porque encima No tenemos Ningún Ataque Fuera de De lo común Por eso Es un poco Muy muy complicado Pero bueno Lo único que se podría hacer Es Estralevenear Pero es que Es una tontería Vamos a usar Un poco de ataque arena Para bajarle la precisión Y que a lo mejor No nos dé algún golpe Que tiene Nos quita dos Pues mira Le tiramos tres ataques arena Y alguno fallará Mira ya ha fallado El primer placaje Le bajamos otra vez La precisión Y ya Yo creo que con esto Será suficiente Este nos da Joder Justo Ya solo falta Que nos haga un crítico Vale Vamos con el tornado Que es especial Y quita un poquito más Pero Es muy efectivo Ya que sabéis Que los rocas Suelen tener Gran defensa Física Pero bueno Lo único que nos queda Es aguantar con Pichi Que lo saque al Onix Y cegarle a Ataques arena Es lo único que nos queda Y rezar Porque aguante Eso es lo que hay que hacer Voy a ver si termino el combate Uah Ha ganado bastante Vale Aquí tenemos Vamos a cambiar Sí Voy a hacer la guarra Otra vez Con Rattata No sé si bajarle el ataque O bajarle la defensa Uff Ese Onix Al 12 Es bastante Chungo Pero bueno Aquí le vemos Que voy a usar Lático Lático Uff Me quiere bajar La defensa Al tope Pero vamos Yo sigo con Lático Me va a matar A un golpe O dos A dos golpes Me va a matar A lo mejor sobrevive Con un poco de suerte Pero uff Atadura Uff Un asco Terrible Vale Está muertito El pobre Rattata Pero bueno Ya que se muera Ya le hemos bajado Bastante la La mierda Esta Joder No me sale el nombre Chicos La defensa Chirrido Me baja la defensa Al tope A mi Uff Esa tacarena Puede hacerle Bastante daño Bastante Porque Como no empiece A Me quiere bajar Más 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 La La defensa Yo voy a seguir Con ataques A arena Yo creo que Onix Como es muy Muy duro Hacerle un par de ellos Me va a hacer venganza Pero como no le voy a hacer daño Vale No me va a hacer nada de daño Voy a bajarle Más al ataque a arena Para que venganza Se libere Sin Sin hacer nada de daño Ahora es cuando Se va a liberar el venganza No Ahora no Ahora Pero fallo Porque no le he hecho Nada de daño Vale Ya está Jodido Voy a hacer otra vez Chirrido Pues Estamos fallando Tornado ¿Qué pasa? Atadura Eso es Tornado Le voy a bajar Un 10% de vida Pues sí Un 10% Incluso Un 5 Un 7% Pero bueno Aquí estamos Con Tornado Y vamos a ir a muerte Con Tornado Pero vamos Muy claramente No muy efectivo Vale Tornado Venganza Voy a hacer mucho daño Así que lo que voy a hacer Es Pokémon Como pica No me sirve de nada Que se coma La venganza De ese tornado Que es el doble ¿Vale? Y le voy a bajar La defensa Se la voy a bajar Con el látigo Defensa de Onix Ahora está Le bajo otra vez La defensa Me hace la venganza Ahora mismo se libera Y... 4% Menos mal Pikachu Me va a servir Para bajarle la defensa De Onix A tope Tú de que sí Onix Hazme más venganza Que no te voy a hacer nada Látigo Y aquí La defensa Al tope Esto es jugar un poco Con Con qué hacerle Qué no hacerle No pasa nada Vale Ya está Con Con la Con la defensa baja ¿Vale? Así que vamos a bajarle El ataque Vamos a bajárselo También A tope Hasta que me Me mata pique Tampoco da igual Porque como no estoy En un Noodlock Puedo recuperar Los mismos Pokémon Pero bueno No me hace nada Porque no le he hecho Nada de daño Repito Vale La caña bajó Atadura Vale Aquí es donde ya Me va a ver El daño Porque como no le puedo hacer Nada Me va a atacar 3 turnos 4 Aquí yo va a quitar 2 PS por turno 1 A lo mejor Bien Ha podido con grullido Eso es Y ahí le tengo Ahí le tengo Vale Otro grullidete Pues mira Aquí estamos Y totalmente Tope Pues mira Sigue Sigue Vengándote Bueno te voy a bajar El ataque Hasta Límites Insospechados Aquí está Creo que esquivo roca Ya en este juego Así que no le puedo hacer Ni un niño Ni látigo Voy a cambiar De Pokémon A Pichi Cambio No me voy a juego A que la venganza Eso es Y ahora es cuando le hago daño Me tiene que hacer Un chirrido Está jodido Porque no me va a hacer nada Eso es Y ya le quitamos Bastante más Tornado Va a hacer atadura Lo falla Bien Bien Ya tenemos otro equipo Para meterle más daño Uff Un ataque crítico Y no le he hecho una mierda Tornado Vale La atadura Me va a hacer Un punto de daño No le puedo Hacer daño en este En el segundo Yo creo que tampoco Le voy a poder hacer daño En el tercero A lo mejor Se puede liberar Pero No No, no, no El tercero también está jodido A ver si al cuarto puedo Ya sabéis que puede ser Hasta cinco turnos Ya puedo Puedo Uff Me quita dos Madre mía Que buena estrategia He hecho Al final Al final va a servir De algo y todo Pero bueno Eso es Ese estornadete Guapo Pero guapo 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 Ataque crítico Que no quiero críticos No quiero críticos Sabéis que el crítico Todos los stats Que le hemos bajado Que nos han subido Y tal El crítico Los pasa por el forro Por el forro totalmente Así que si tiene un Por cero Seis En la defensa Y hace un crítico Pues la defensa Es de uno Y el ataque Es por Por dos y medio O por tres Eso sí que no lo sé Otro ataque crítico En serio Y después Cuando necesiten los críticos No van a salir Chicos No van a salir Espero matarle En dos turnados Porque si no La venganza esa Me va a hacer Muchísimo daño Muy bien Ya le hemos matado A Onix Primera medalla Cogida Así que bueno Al nivel 12 Pidgey Que creo que evoluciona Al 14 A Pidgeotto Uh Ataque rápido Ese ataque rápido Me venía antes De lujo Pero bueno No pasa nada Bien Pica a 11 Eso es Pinta Ataque El ataque rápido De pica Claro que sí Vamos a A cogerle El ataque rápido Claro que sí ¿Por qué no? Y le quitamos Gruñido Para el ataque Me da un poco igual Pero eso sí La defensa Es súper importante Bajársela Pues aquí estamos Hemos ganado La primera medalla Eso es Vamos Y vencía Bronca Ahí le tenemos La verdad es que Cambia bastante Desde la 3DS Al Al Viewer Se ve muchísimo más oscuro Y no entiendo el por qué Pero bueno Ya lo tocaré A ver si Lo puedo cambiar Un poco En La verdad es que Me recuerda más A A la Game Boy En 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 NTR Porque aquí se ve muy 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 blanco Yo me acuerdo que era más amarillo Pero bueno No pasa nada Y me han dado la técnica Ah no Me la deja usar por cualquier sitio Vale Ahora tenemos Espera Lleva esto contigo Obtiene MT34 Que será atadura En la MT Se me ha enseñado Los Pokémon Pero eso lo puedes usar Una vez Cuando vayas A enseñar un nuevo ataque Elige Con cuidado A tu Pokémon Venganza Vale La venganza Que no me va a servir De nada Pero bueno De cara del doble Vamos a guardar Claramente Guardamos aquí Ya habéis visto He estado Probando cositas Y tal Pero bueno Vamos a Ahí ya está guardado Vamos a home Y vamos a salir Y nada chicos Hasta aquí Habéis visto Que el tema más guapo Me hizo José Ya sabéis Si os queréis meter Si os queréis buscar Con todos los sonidos Lo tenéis por debajo El Facebook Y el Instagram De José Vale Es un vendedor De pita madre Que me ha metido En el NTR Y todo Y se lo agradezco Un abrazo Y hasta la próxima Y hasta la próxima